¿Qué será más importante que su salud? Simplemente nada. Puede tenerlo todo, si no hay salud, se pierde todo. Yo soy el doctor Alfredo Ponce y estoy muy contento de que nos acompañe en esta nueva emisión de Consultorio Médico. Acompáñenme. Hoy en Consultorio Médico, ¿tienes problemas de rodilla y no sabes cuál es el mejor tratamiento? Además, ¿sabes cuáles son las principales causas de la infertilidad? ¿No sabes qué tratamiento seguir? El doctor Alfredo Ponce y los especialistas resolverán tus dudas. Comenzamos. Aquí estamos en su consultorio médico para que usted pueda tener acceso a información sobre la salud. Y en esta ocasión tengo el enorme orgullo de que nos acompañe un gran amigo, un gran profesionista, un hombre ya célebre aquí en esta región, porque es un gran médico. El doctor Luis Arturo Rubalcaba. ¿Cómo estás, Luis? Alfredo, muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, hombre, tantos años de conocernos. Tantos años de conocernos. Y muy, muy contento de esa trayectoria profesional que lleva tan exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Oye, el doctor Rubalcaba es un gran ginecólogo y vamos a platicar el día de hoy de algo que es medio complicado y usted ve muchos anuncios, pero a veces hay cosas que no quedan claras. Así es. ¿Qué es la infertilidad? Bien, mira, son definiciones que han ido cambiando con el tiempo, pero debemos de entender que es la incapacidad para tener un embarazo que llegue a término. Esta puede ser dividida en primaria y secundaria. Es decir, aquellas parejas que ya tienen un hijo y después pasa un año, evidentemente sin tomar anticonceptivos y no logran el embarazo, entonces ya se llama infertilidad primaria cuando tienen y secundaria cuando no lo tienen, ¿no? Este, tenemos... O sea, ¿se ya tuvieron un hijo? Sí, y que dicho sea de paso, el pronóstico es mejor. Aquellas parejas que han estado peregrinando en el diagnóstico y tratamiento y que no han tenido embarazos, pues podemos pensar que los problemas o los factores que afectan la fertilidad pueden ser un poco más serios. ¿Cuáles son esos factores? Que es... Mira... Podríamos pensar así, abiertamente, que todas las mujeres se pueden embarazar, pero no es así. No es así como la sociedad piensa. Debo de hacer mención que son tiempos muy diferentes a nuestras mamás. Nuestras mamás se embarazaban a los 17 años, la mayoría. Tenían su periodo corto, desde la menarca, que es la primera menstruación, al primer embarazo. Entonces, el aparato reproductor estaba sumamente en condiciones óptimas de embarazarse. Nuevecito. Y eran siete hijos, cuatro hijos, el común denominador de las familias. Hoy por hoy, la mayoría de las parejas difieren el primer embarazo a etapas no recomendables desde el punto de vista de salud ginecológica principalmente. ¿Y por qué no decir andrológica en el caso del varón? ¿Qué significa entonces que si una mujer busca el embarazo después de los 30 años, se suman entidades ginecológicas, como pueden ser endometriosis, como pueden ser problemas de adherencias en las trompas? ¿Qué es? La sangre menstrual, Alfredo, todo el mundo sabe, bueno, que es el elemento, el desecho de la capa interna del útero cuando no viene una implantación o un embarazo. Sale por vagina, pero poca gente sabe que el 70% de las mujeres tienen lo que le llamamos los ginecolos menstruación retrógrada. Es mes con mes, año tras año, en que difieren el embarazo y con ello sus menstruaciones que se empieza a implantar fuera del aparato reproductor y eso ya le llamamos endometriosis. Y esto genera problemas de adherencias, problemas tóxicos para que no se dé la implantación dentro del útero, para que no se dé la fecundación entre el esperma y el óvulo dentro de la trompa de falón. O sea que la parte que se descama se queda ahí pegada en otras partes. No tanto así, sino que puede emigrar internamente a la pelvis a través de las trompas de falopio y entonces la gran mayoría del sangrado del flujo menstrual sale por vagina, pero hay otro tanto que se va por las trompas de falopio. Entonces esto ya genera una condición anormal que favorece a procesos inflamatorios, a ambiente tóxico para que no se dé la fecundación en la trompa de falopio. Y ya no se embarazan esas personas. Bueno, debo decirte, porque es un pánico entre las pacientes cuando escuchan endometriosis, que hay muchas pacientes que tienen endometriosis y se embarazan cada vez que lo buscan. No es una condición sinecual. Pero hay que ser claros, la mayoría de las mujeres que tienen endometriosis, que se caracteriza por dolor en la menstruación, dolor en las relaciones y problemas para embarazarse, pues bueno, eso es un cuadro clásico. Pero bien puede ser que una mujer tenga 10 hijos, que no tenga dolor en las menstruaciones, no tenga dolor en las relaciones y de todos modos tenga endometriosis. De ahí la importancia de nosotros los fertilitólogos de tener la astucia de buscarlo precisamente para saber entonces si es la entidad que está originando el problema reproductivo. ¿Desde cuándo se forma esta nueva especialidad que tú acabas de mencionar así muy pomposamente? Suena real. Fertilitólogo. Fertilitólogo. Eso. Mira, ha habido muchos cambios en las especialidades. Hoy por hoy sabemos que ya son de subespecialidades. Lo que uno aprende como ginecólogo yo creo que no es lo suficiente para solventar problemas leves y severos en materia de reproducción. Entonces, por ende, se abre una subespecialidad que generalmente a nivel mundial es de dos años. Lo que llamamos nosotros en México biología de la reproducción. Que debo decir orgullosamente, tenemos avalado por la Universidad de Guadalajara residentes. Esto, bueno, en México tendrá más o menos unos 10 años, más o menos en el tema de la subespecialidad en biología de la reproducción. Que te dan los elementos para que podamos solventar problemas sencillos para que las parejas tengan sus embarazos por mecanismo coital, es decir, por mecanismo natural. Y no necesariamente lo que tú bien decías al inicio de la charla como introducción, que se abuse de la reproducción asistida. Yo soy enemigo y critico mucho a los grupos que todos lo hacen reproducción asistida. Llámese inseminación in vitro cuando realmente no lo necesitan. ¿Qué es reproducción asistida? Como su nombre lo dice, es asistir a los gametos, llámese óvulo en el caso de la mujer, espermatozoide en el caso del varón, para que se lleguen a encontrar, ya sea en la trompa de falopio donde se realiza la fecundación in vivo e in vitro en el laboratorio de fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque las condiciones internas del aparato reproductor de la mujer no están adecuadas para dar ese proceso gestacional. Entonces, se asiste. Y hay que entender que hay dos procedimientos, lo que es reproducción asistida de baja complejidad, que es muy sencillo, que es la inseminación, que insisto, se confunde mucho con la fecundación in vitro. La inseminación es un proceso muy, muy sencillo. Se monitoriza a la mujer, se determina cuál es su ventana fértil. El esposo nos da una muestra mediante eyaculación, masturbación, se prepara esa muestra, se quitan todos los espermas anormales que varones fértiles no pueden tener, se movilizan los espermatozoides y se le da capacidad al mismo espermatozoide para que fecunde el óvulo, pero en la trompa de falopio de la mujer. Se pasa con un catéter a través del orificio del cuello de la matriz, el orificio cervical, se deposita la muestra espermática casi en el fondo para que migren esos espermatozoides hacia las trompas de falopio y se logre la fecundación en la trompa. Es variable, pero bueno, se tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea exitoso el procedimiento de la inseminación. Perdón, perdón, que la trompa esté permeable, que no tenga alteración, sobre todo la del lado que va a ovular, que el conteo espermático sea adecuado, porque si es muy raquítico, eso ya es una condición para procedimiento de fecundación in vitro. Son dos términos diferentes. Y la fecundación in vitro o la reproducción asistida de alta complejidad es generar el embrión producto del óvulo y el espermatozoide, pero en el laboratorio de fecundación in vitro, tratando de mimetizar, totalmente de imitar lo que sería la trompa de falopio, es decir, los gases, el oxígeno, el CO2, medios de cultivo, para que de esta manera objetiva el embriólogo, que es el término que se le da al biólogo que tiene esa especialidad, pueda ver en el microscopio los espermatozoides, los óvulos y microinyectar inclusive el espermatozoide. Tomar solamente uno, cuando la muestra es muy raquítica, que cada vez más estamos viéndose problemas los varones, se toma el espermatozoide y se microinyecta dentro del óvulo para decondensar las caras genéticas y entonces generar un embrión, que no se ha podido generar en vivo. Tú lo analizas, incluso es una gran ventaja, porque hoy por hoy, volviendo al tema de la edad ginecológica, las mujeres arriba de 40 años generan embriones anormales, y con ello riesgo de abortos o con ello riesgo de trisomía, que la más conocida es la trisomía 21, que es mejor conocida como síndrome de Down. Entonces, en in vitro, tú puedes analizar el embrión, tomar esa célula, que sabemos que el embrión es totipotencial, se puede desarrollar más y más células, y esa célula la analizas con una técnica que se llama PGT y te dice no solamente el sexo del embrión, sino además que sea euploide, que sea normal, entonces se transfiere dentro de la matriz. Esto quiere decir que si usted está pensando en embarazarse y tiene arriba de 40 años, es importante que vaya a consultar a un experto en fertilidad. No se ha explicado que la mujer se embarace, tan solo por el sesgo de la edad. No digamos, insisto, que a esa edad, después de su menarca, que generalmente su primera menstruación nace a los 12 años, 28 años después, ese aparato reproductor ha sufrido cambios biológicos, químicos, tóxicos, tabaco, abuso de drogas, de tóxicos, de anticonceptivos, y entonces ya a los 40 años hay adherencias, hay endometriosis, hay miomas, hay pólipos, una serie de factores que hacen que no se dé fácilmente el embarazo. Pero además debo decir que si tiene más de 40 años y se pudo embarazar por mecanismo coital, hay mucho riesgo, más del 50% de tener un aborto espontáneo y también riesgo de trisomía como el síndrome de Down. Entonces esto es una circunstancia muy importante de un consejo profesional para que esto se pueda prevenir. Ahora, socialmente, cada vez vemos más esta circunstancia, ya que por cómo vivimos en esta sociedad, ahora las mujeres son profesionistas, trabajan, se desarrollan, se casan más tarde. Y ven pasar sus mejores años reproductivos, y cuando ya los ven pasar, la mayoría llegan a centros de reproducción para reproducción asistida. O sea que por eso tienes lleno el consultorio. De mucho trabajo, debo decirte que como equilibrar en la balanza cada vez más problemas reproductivos, hemos avanzado mucho los centros de reproducción. Si bien es cierto, estamos viviendo tiempos de contaminación, de estrés, de malos hábitos, abuso de tóxicos, de tabaco, todo eso, el estrés, bueno, ¿qué te digo? El estrés demerita la capacidad reproductiva no solamente de mujeres, sino de varones. Entonces, los centros de reproducción estamos muy saturados de trabajo. ¿Cuáles son las complicaciones que puede esperar alguien que se embarazó por estos métodos? En realidad ninguna, pero hay algunos procesos en los cuales uno, como fertilitólogo, tiene que tener cuidado. Para estimular el ovario, es decir, tú sabes que la mujer produce un óvulo por ciclo. Un solo óvulo, estadísticamente, nos da una posibilidad baja en fecundación in vitro. Sin embargo, bueno, se han estipulado dar medicamentos para sobreestimular el ovario controladamente, es decir, predecir cuándo es el momento ideal para extraer esos óvulos de los folículos. Las medicinas que se utilizaban anteriormente se tenía el riesgo de un síndrome de hiperestimulación, es decir, que crezcan los ovarios, que crezcan los folículos, derrame de líquido dentro de la cavidad abdominal. Pero bueno, eso se ha disminuido notablemente gracias a nuevos fármacos que han disminuido radicalmente esto. Por ahí de los años 80, debo mencionarte que estuvo la fobia, que si esto generaba cáncer de ovario, cáncer de mama, por la sobreestimulación de ovarios, el nivel de estrógeno alto, que pudiera afectar a cánceres hormonodependientes como es el de mama. Y bueno, ya está muy trillado, ya está bien estudiado que esto, la posibilidad es sumamente remota, que lo pones en la balanza con el beneficio reproductivo y el riesgo sumamente bajo. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en México? Mira, es una pregunta importante porque dejan en el aire muchos centros de reproducción que esto es una garantía. Y la verdad no tenemos ni remotamente la posibilidad divina de dar el 100% de tasa de embarazo. ¿Qué significa esto? Que un buen laboratorio con buenos doctores, buena clínica, buenos equipos, estándares de control, pues deberían de andar aproximadamente 40-45% en el primer ciclo de que se embarace. Claro, hay doctores que juegan con las estadísticas. Si tú insistes, ciclo tras ciclo, ese porcentaje puede llegar hasta el 90%, que no es en el primer ciclo. Pero imagínate, al cabo de cuatro ciclos, el esfuerzo físico, anímico y económico, principalmente que hacen las parejas, para lograr un 90%. ¿Tienen que pagar por cada ciclo? Bueno, cada quien tiene su forma de manejar las cosas. O sea, nosotros lo que hacemos y nos ha servido bastante es, sin hacer mercadotecnia barata, que mucha gente lo hace y estoy completamente en desacuerdo, es disminuir los costos con los colchones que tenemos. Tú sabes que cualquier procedimiento se lleva a una curva de aprendizaje. Significa entonces que hace 20 años, cuando yo inicié reproducción asistida, pues esa curva de aprendizaje teníamos muchas mermas en agujas, en catéteres de transferencia de embriones, de inseminación, de medios de cultivo. Y hoy por hoy, sin escatimar, pues se optimiza. Y eso lo aprovechamos para apoyar otras parejas, o estas mismas parejas que no se han podido embarazar, para bajar significativamente los costos. De esta manera subes las posibilidades gestacionales. Entonces, estadísticamente, ciclo tras ciclo, y haciendo cambios, porque un gran error de la gente que hace reproducción es hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, estás topando con pared, tenemos que hacer cambios. En el espermatozoide, en los óvulos, en la forma de estimular el ovario, qué sé yo. Y bueno, estoy hablando de reproducción asistida, pero bueno, para nosotros, y eso nos ha dado muchísima credibilidad, es buscar las condiciones naturales para que se puedan embarazar como Dios manda. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, parejas en las cuales la mujer tiene buena edad, ginecológica para nosotros, menos de 38 es buena edad, que tengan buena reserva de ovario, porque hemos encontrado mujeres de 25 que ya están casi en menopausia precoz, con estudios muy ilustrativos como es la hormona antimuleriana, pues nos damos prisa para que se dé el embarazo. Y que el factor masculino esté normal. Si esas tres condiciones están a nuestro favor, nos peleamos con los factores que están afectando su fertilidad, para que venga el bebé por mecanismo natural. Nada asegura el éxito en las cuestiones biológicas. En absoluto. ¿Alguna página de internet donde te pueda... Estamos en www.imiméxico.com Estamos en... Instituto Mexicano de Infertilidad. Imiméxico.com Muy bien. Pues, desgraciadamente, el doctor, como es ginecólogo, tiene que salir corriendo, porque la cigüeña está estacionada aquí afuera, pero vamos a esperar hablar con él en otro programa, porque la selección de sexo, los embarazos múltiples... Es un tema apasionante. Hay una cuestión ahí de que de repente a alguien le nacen seis niños, siete niños, y hay muchos temas, este... El trasplante de útero... De útero, de ovario. Tantos temas que se pueden hablar con el doctor Rubalcaba, y pues lo haremos en otra ocasión. Luis. Te lo agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. También vamos a hablar de Vox un día, y vamos a hablar de muchas cosas. Sería muy bueno. Gracias por seguir con nosotros después de estos consejos comerciales. Vamos a regresar con mucha más carnita de lo que es la verdadera salud, para que usted esté allá en casita, y pueda encontrar información adecuada sobre su salud. Y si quiere contactarnos, pues ya le diremos ahí en las pantallas dónde nos puede contactar para ver qué temas, o incluso si se quiere anunciar, ¿verdad? Ahí le diremos dónde se puede comunicar. Regresamos después de una pausa. ¿Sabías qué? La edad ideal para quedar embarazada es por debajo de los 35 años. En la actualidad, se disponen de medios para el cuidado y control de la embarazada y el feto, que permiten la evolución normal de embarazos por encima de los 40 años. Ya estamos aquí de regreso, gracias que sigue con nosotros en este su consultorio médico. Le recuerdo que aquí vamos a tratar todos los temas que usted podría tener interés en, y pues de alguna manera comuníquese con nosotros para decirnos qué tema le interesa y de qué podemos hablar o qué es lo que nosotros podemos ofrecerle como información. En esta ocasión, tenemos al doctor Eduardo Romano, que es uno de los grandes cirujanos de rodilla, médico cirujano, traumatólogo, ortopedista, uno de los pioneros de la cirugía de rodilla en esta región del país. Y bueno, pues, Eduardo. Gracias, Alfredo. Bienvenido. Oye, ¿qué es la rodilla? Bueno, la rodilla es la articulación, una de las articulaciones del organismo que nos permite, básicamente, hacer nuestros desplazamientos en el arte del caminar. En el desplazarte, quizás sea la rodilla, la articulación que interviene con mayor importancia. Debido a eso, pues, es un punto muy lábil en el organismo, en el cuerpo humano, para hacer fácil presa de lesiones y enfermedades. Ese es, básicamente, su contexto general. ¿Es muy compleja anatómicamente? Es compleja, la rodilla es una situación compleja, pero, como todo en el organismo, funciona con la perfección del mecanismo de un reloj. Es tan perfecta como cualquier otro órgano del organismo. Una de las quejas más frecuentes, incluso mía, es que, de repente, la rodilla te empieza a doler desde adentro. Parece que se te quema, incluso en las noches. A mí me ha pasado que me despierta el dolor. Parece que se está quemando por dentro de la rodilla. Te levantas y empiezas con un dolor. ¿Qué son esos síntomas? Generalmente, la rodilla te empieza a manifestar su inconformidad porque el recubrimiento natural de la rodilla, para que la rodilla se pueda desplazar, como cualquier otra articulación, el cartílago, que es el elemento fundamental de la constitución del punto final de la rodilla y es el que te permite hacer el deslizamiento entre hueso y hueso para que tú no sientas el desplazamiento, el cartílago tiene un proceso natural de envejecimiento. Y ese proceso natural de envejecimiento se ve afectado por muchos factores, principalmente de tipo genético, pero también por el peso, por la actividad, por el exceso de actividad o por la falta de actividad. Entonces, la primera manifestación de un desgaste, si le podemos llamar así, que no es la palabra correcta, pero es un desgaste del cartílago, empieza a manifestarse con dolor. Un dolor manifestado con ardor, sensación de pesadez, incomodidad o el típico dolor en el movimiento. Entonces, es una manifestación de que tu cartílago empieza a tener problemas para realizar su función. Hay muchas circunstancias, sobre todo, pues ya estamos hablando de una edad adulta, que importantemente los que de alguna manera hicimos deporte, pues sufrimos bastante. Y si ve que estoy haciendo así, es porque aquí anda una mosquita. ¿Tú jugabas fútbol? No creo que estoy boxeando. Entonces, de alguna manera, hay muchas rodillas que son como íconos de esas lesiones. Por ejemplo, yo tengo un amigo, le mando un saludo hasta donde quiera que esté, al maestro Carlos Reynoso, que tiene más de 30 cirugías en la rodilla. ¿Qué pues con eso, como decimos aquí en Jalisco? O sea, tantas cirugías, ¿por qué tanto? ¿Qué les hacen? Es un caso definitivamente raro, ¿no? Pero, al final de cuentas, sí existe. El problema es que el manejo del cartílago como un elemento desgastable es un manejo complejo. Y este manejo complejo tiene que estar exclusivamente al cargo de personas que se dediquen y que entiendan la patología del cartílago, sus manifestaciones clínicas, su manejo, su recuperación y su pronóstico. Entonces, en algunos casos, desafortunadamente, el paciente puede ser atendido por alguna persona que no tiene la suficiente experiencia en el manejo del cartílago y quizá sea eso lo que motive las múltiples recaídas o las nuevas visitas al médico por el mismo problema. Quizá no sea resuelto. Yo he visto que antes, en la historia, no sé si todavía se haga, entraban y le hacían hoyos nada más al cartílago como para ver si prendía. Y he visto también que hay muchas sustancias que se inyectan. Mi gran amigo, mi negrito querido, Roberto Da Silva, exjugador de los Leones Negros, con quien me tocó jugar muchas veces, le inyectaban un aceite de tiburón, decía él, en la rodilla porque también estaba muy afectadito. ¿Hay tratamiento o nada más es paliativo? El ir quitándoles las molestias hay poco a poco. Tú lo acabas de decir, mira, una vez que inicia el proceso de deterioro del cartílago, el cartílago es un tejido muy especializado. Entonces, no tiene, desafortunadamente, una capacidad de autorregeneración. Lo tiene muy limitado. Entonces, una vez que empieza el deterioro del cartílago, no existe absolutamente ningún medicamento ni ningún método que lo pueda detener. Tienes manera de alentar ese proceso de desgaste con muchas medidas. Y una de esas es esta. El ácido dialurónico que se inyecta en el interior de las articulaciones es un elemento básicamente mecánico de mucha viscosidad a diferencia del líquido normal de la rodilla. Este elemento, el líquido normal de la rodilla que produces tú y todos los seres humanos es para lubricar y que el deslizamiento del cartílago sea suave. Se absorbe y se produce diariamente en una cantidad de seis a siete centímetros cúbicos en la rodilla todos los días. Entonces, lo que hacen estos elementos es depositar un gel que no tiene o que tiene una molécula demasiado grande, es muy pesado, es una sustancia demasiado espesa que la membrana sinovial no tiene capacidad de reabsorberla y la deja en remanente dentro de la rodilla. Eso hace un efecto de un colchón básicamente acuático que disminuye el impacto y disminuye la fricción del cartílago. Entonces, le da al paciente cierta sensación de confort, cierta sensación de alivio sin tener propiedades meramente curativas. Les baja el dolor y en algunas ocasiones por un tiempo prolongado pero propiedad curativa no lo tiene el ácido hialurón. Ahí les voy a comentar yo una experiencia personal yo que estoy metido en la investigación de las células madre hay muchos estudios en el mundo que quizás sea el futuro de muchos tratamientos como es el uso de las células madre para formar cartílago ya dirigido para ser cartílago pero será cosa todavía del futuro para que tengamos una esperanza de una mejor vida. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención tengo una señora que quiero mucho y que tenía muchos problemas en rodilla le ofrecieron ponerle implantes es decir le pusieron unas prótesis de rodilla en las dos rodillas y yo pensé la señora pues ya nunca va a caminar y la veo caminando súper bien ¿cuándo es cuando hay que pensar en una prótesis de rodilla? Cuando el grado de deterioro ya es avanzado independientemente casi de la edad ha estado estigmatizado este tipo de procedimiento las prótesis delegado única y exclusivamente para los pacientes mayores pacientes viejos en realidad cada vez afortunadamente ese concepto se ha ido cambiando y con más frecuencia ves que una vez que encuentras un deterioro suficientemente importante que influya en la vida diaria del paciente en sus actividades habituales cotidianas el ir a la iglesia el caminar en un centro comercial el hacer sus labores de su casa ese es el momento correcto si el paciente reúne las características del grado de deterioro para poder pensar en la posibilidad de una implantación de una prótesis total de rodilla ¿de qué son los? Están hechas de metales principalmente acero pero es una aleación muy conveniente para ser compatible con el ser humano acero cromo cobalto molibdeno y plástico es una cirugía que un cirujano de rodilla tiene que dominar y no la puede hacer cualquiera tiene que ser lo que tocaba es decir un cirujano de rodilla el que está más familiarizado con este tipo de procedimientos y es donde ves y obtienes los mejores resultados como lo viste con tu paciente ¿se pueden hacer las dos al mismo tiempo o es una por una? se debe hacer primero una y luego la otra porque es una cirugía grande es una cirugía considerablemente demandante y el proceso de recuperación también demanda un poco entonces es cierto punto es hasta cierto punto riesgoso llevas al paciente a un límite de riesgo innecesario entonces primero hay que poner un implante y al tiempo de recuperación dos o tres meses el otro implante si fuera necesario hay pacientes solamente con un implante y las rodillas de contralateral se desarrolla por muchos años después la necesidad de implantarlos ¿qué porcentaje de éxito tiene poner un implante de rodilla en un viejo como yo pues? bueno tú no estás viejo pero en un viejo realmente que lo necesite alguien que lo necesite mira el porcentaje de éxito depende de muchos factores primero de la selección adecuada del paciente evidentemente un paciente bien seleccionado es un paciente muy buen candidato segundo el paciente debe ser un paciente conscientemente que va a entrar a una nueva etapa de su vida que debe hacer algunos cambios importantes en su comportamiento diario y eso le da un porcentaje mayor de éxito el seguir las recomendaciones del médico después de la cirugía el control de peso el control de la actividad física el diversificar su actividad física después de la cirugía todo eso va abonando a favor del pronóstico ya no puedes correr ya no puedes hacer ejercicio puedes hacer ejercicio limitado y algún tipo de ejercicio no tan limitado todo va a depender el grado de tu edad y el grado de recuperación que tengas pero si si se puede hacer ejercicio no te puedo decir que puedan volver a jugar fútbol que puedan hacer maratones pero pueden jugar actividad de tipo gimnasio nadar inclusive algunos trotar hay quienes inclusive vuelven a correr distancias cortas todo va a depender de la edad pero si se puede ¿complicaciones de estas cirugías? la principal complicación es que los pacientes en el posoperatorio y esa es la número uno en el posoperatorio los pacientes se inflaman tienen congestión en su rodilla entonces les molesta el moverla el organismo inmediatamente reacciona formando fibrosis y la complicación que podemos calificar como número uno es la falta de movilidad posoperatoria debido a una falta de movilidad inmediata esa es la número uno ya complicaciones inherentes a la propia evolución del paciente el aflojamiento del implante a muy largo plazo el dolor permanente por sinovitis reactivas que permanecen por mucho tiempo en el paciente y básicamente son complicaciones hasta cierto punto evitables ¿hay que cambiar ese implante? si se llega a aflojar con el paso del tiempo y el aflojamiento se da por varios factores pero si se llega a aflojar se puede reimplantar el aflojamiento y que bueno que tomas el punto el aflojamiento no es una situación a la que nosotros le tememos siempre y cuando el paciente lleve un control posoperatorio semestral anual o bianual correcto con un control adecuado de su mineralización de sus huesos y de su actividad física es muy difícil que se afloje el implante pero cuando se descuidan esa es una segunda complicación ¿y qué tan cierto es de que estos señores cuando pasan por los aeropuertos aeropuertos pitan? es muy probable que es real es real porque cuando el panículo de pozo es delgado lo capta el receptor de metales y si puede pitar si es cierto y si el paciente es un poquito con mayor cantidad de grasa a lo mejor no lo suena esta cirugía doctor Eduardo Romano esta cirugía está disponible en los sistemas de salud pública es decir en el IMSS en el Issste ¿le otorgan los implantes las prótesis a los pacientes? si, si se los otorgan completamente si espera tanto que le pegamos nosotros a esos institutos si si se los otorgan desgraciadamente ahí pues ya tu sabes el sistema de salud nacional depende de licitaciones depende de esperas depende de turnos entonces los pacientes aunque son seleccionados para ser implantados muchas veces pues tienen que hacer su turno de espera los implantes que compran las instituciones generalmente compran adquieren el implante que quizá esté más accesible económicamente y entonces llegan lotes grandes de implantes y en el momento que se acaba viene otra licitación a veces vienen otras marcas y van empezando a cambiar pero el sistema de salud nacional lo proporciona que impresionante bueno pues son informaciones que usted va a tener en este programa consultorio médico y siempre con médicos muy seleccionados certificados con mucha experiencia como el doctor Eduardo Romano uno de los pioneros de aquí en esta región de la cirugía de rodilla y uno de los de los hombres que más más hacen y con mejor resultados esta cirugía ¿tienes algún lugar donde te puedan localizar? si estoy en la página www.romanozav.com romano romano c z a v punto com de Romano Zavala de Romano Zavala esa es mi 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 página y este mi consultorio puedo en Boulevard Puerta de Hierro 5150 en el segundo piso el teléfono es 3848 5400 cualquier duda cualquier comentario cualquier inquietud ahí se los podemos ayudar vamos a seguir platicando de temas de rodilla porque aunque usted no lo crea es un gran porcentaje de la población el que sufre de estos problemas entonces pues vamos a a seguir platicando de este tema por lo pronto vamos a ir a un corte comercial vamos a regresar porque todavía tenemos más aquí en consultorio médico no se vaya regresamos prontito sabías que la forma en que pisamos al caminar hacer ejercicio o estar de pie repercute en la salud de las rodillas por ejemplo se necesitan unas zapatillas adecuadas para practicar deportes un calzado cómodo para caminar o un zapato que no lleve a caminar sobre las puntas de los pies para trabajar los tacones y las plataformas son enemigos íntimos de las rodillas no lo olvides para prevenir el dolor de rodilla es importante evita el sobrepeso así tus rodillas sufrirán menos al soportar la carga y desplazamiento del cuerpo fortalece los músculos de la parte delantera y posterior de la pierna conseguirás dar estabilidad a la articulación de la rodilla y protegerla si practicas deporte ten cuidado con los que dañan más nuestras rodillas y pueden provocar lesiones de ligamentos o meniscos correr esquiar jugar al fútbol mantén una buena higiene postural y evita estar muchas horas de rodillas o en cuclillas ya regresamos aquí a su programa consultorio médico aquí en Televisa yo les recuerdo que estamos aquí grabando y haciendo siempre este programa gracias a la empresa Televisa que está siempre preocupada por su salud y traemos siempre de invitados a cirujanos plásticos a especialistas a gente que está experimentada y certificada en el área de la que estamos hablando en esta ocasión tenemos nuevamente al doctor Víctor Vallejo un especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva que está en la ciudad de Guadalajara y que bueno anda viajando por todo el mundo dando conferencias y comiendo buenos cortes de carne pero ese no es el tema el tema es la cirugía de trasplante capilar Víctor ¿cómo estás? buenas noches buenas noches gracias tantas cosas que se pueden hablar del pelo una de ellas es la cuestión de los robots ¿qué es lo que implica porque algunos presumen que bueno pues yo tengo robots y tú no y esto ¿qué hace un robot en el trasplante de pelo? bueno el robot te ayuda bastante a lograr una extracción eficaz de las unidades foliculares ¿por qué eficaz? bueno la técnica de FUE es que consiste en extraer cabello por cabello del paciente es una técnica que toma mucho tiempo que es cansada pero que en manos inexpertas daña mucho del cabello que estás extrayendo entonces si de por sí tenemos un área donadora limitada no podemos darnos el lujo de estar desperdiciando ese cabello déjame déjame hacer una acotación aquí en este importante punto usted saca un pelo y lo pone pero no quiere decir que esto va a aprender como dijéramos si estuviéramos hablando de jardinería si no si no cortaste bien lo de abajo si le cortaste de más si lo dejaste demasiado tiempo en el medio ambiente si no lo pusiste en hielo es decir necesita el pelo una serie de cuidados para que pueda crecer posteriormente que pueda anidarse ahí es así así es de hecho los folículos son muy sensibles el folículo primero hay que extraerlo sin dañarlo y una vez que lo extraes se tiene que tener una solución especial a cierta temperatura y no puede estar fuera del cuerpo mucho tiempo de ahí que tiene que ser digamos hablando de tiempo pues en el menor tiempo posible lo que transcurre entre que lo extraes y lo injertas o lo colocas el robot que en este caso es el robot hartas el robot nos ayuda bastante a que esa extracción sea eficaz pero más que nada nos ayuda mucho a cortar los tiempos lo cual es muy importante y también a extraer unidades foliculares de excelente calidad sin dañarlas eso se traduce bueno en el beneficio para el paciente me están haciendo un trasplante del cual no me están dañando mi cabello lo cual si es muy frecuente que se los realicen a los pacientes cuando caen en manos sin expertas les tratan de extraer muchos injertos imagínate nada más te pongo un ejemplo que extraigas mil injertos de los cuales se desperdiciaron la mitad o sea estás perdiendo 500 injertos que nunca vas a recuperar ahora cabe decir que el equipo que se necesita para hacer esta cirugía es un equipo grande porque hay por ejemplo las expertas o expertos en cortar cada pelo verdad platícanos del equipo que se necesita bueno de hecho para hacer un buen trasplante se requiere un equipo capacitado especialmente en esa área no puedes realizar un trasplante de cabello tú como médico solamente con una enfermera con un asistente no se puede es un trabajo en equipo porque es muy laborioso y consume mucho tiempo de hecho en la clínica cuando operamos algún paciente participamos más de 10 personas incluso aunque utilicemos el robot Arcas es todo un equipo precisamente para que sea de la manera más eficaz posible y en el menor tiempo posible es impresionante todo lo que se tiene que sincronizar para que precisamente ese tejido no se muera fuera del organismo eso es muy claro es tejido vivo un folículo es un injerto es un tejido vivo que tienes que mantenerlo vivo hay gente que está empezando en esta área y pues no se da cuenta no sabe cómo cuidar los cabellos los pone pero van muertos entonces al día siguiente pues si se ve mucho cabello pues todos se van a morir ¿verdad? ya me puse dos mil unidades pero quiero más porque el ser humano así es siempre quiere más entonces ¿cuánto me espero para que me pongas otros dos mil lo ideal es entre una sesión y otra esperar varios meses esperar a que empiece a crecer ese cabello digamos esperar seis o ocho meses un resultado real final de un trasplante es después de un año pero lo podemos hacer desde antes pueden ser cinco o seis meses sin problema y hacemos otra sesión para incrementar la densidad lo que hacemos es colocar cabellos entre uno y otro e incrementamos esa densidad o en ocasiones ya colocamos en un área el paciente quedó satisfecho y dice bueno funciona me siento a gusto mejoré ahora quiero más o quiero en otra área hacemos otra sesión y nos vamos a otra área para cubrir nuevas áreas en el área del fraile exactamente yo siempre recomiendo la parte frontal que es lo que más ayuda y ya después la región de la coronilla que es la parte posterior por último antes de irnos a corte comercial hay algunos injertos de otros materiales sintéticos que nos puedes platicar de eso hay unas fibras incluso las venden en el mercado a los cirujanos plásticos no sé si por ahí en otras partes pero ahí vienen en unos paquetitos y los pones que nos puedes platicar de eso si ese es el implante de cabello artificial el implante de cabello artificial tiene sus bemoles no es muy recomendable ¿por qué? porque se pierde alrededor del 30% del cabello que se implantó porque no es cabello es una fibra sintética se cae entonces se cae hasta que llega un momento en que se cayó todo y tenemos que poner más el gran problema es que deja unas cicatrices porque es un cuerpo extraño es un cuerpo extraño es un implante ajeno al organismo entonces el problema es que ya después de que se cae deja mucha fibrosis y ese paciente ya no le queda su piel cabelluda lisita le queda irregular con depresiones se nota por eso está prohibido en muchos países y no está indicado la gran mayoría de los pacientes son candidatos al trasplante de cabello el implante artificial se reserva para casos muy 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 raros que son pocos y en realidad no no lo recomendamos digamos así en común para todos los pacientes siempre es mejor un trasplante de tu propio cabello hay muchas cosas de las que todavía podemos seguir hablando del trasplante de cabello y con el doctor Víctor Vallejo pues está usted seguro estamos con gente muy calificada y lo puede encontrar ahí en la página de cirujanosplásticos jalisco punto org como organización punto org también en el facebook cirujanosplásticos jalisco ahí podemos platicarle de dónde lo puede encontrar él tiene una clínica muy bonita muy conveniente ahí por Lázaro Cárdenas entonces ahí va a estar toda su información para que usted la pueda la pueda encontrar y vamos a ir a un corte comercial porque regresamos todavía tenemos un poquito más para usted sabías que a pesar de que la calvicie siempre se ha considerado más un problema de salud de los hombres el injerto capilar no es un tratamiento exclusivo para ellos de hecho cada vez más mujeres pasan por el quirófano para tratar su alopecia sin embargo no todo el mundo puede someterse a un trasplante de cabello para ser candidato a un injerto es necesario realizar un diagnóstico al paciente puesto que depende del tipo de alopecia y de la zona donante ya estamos aquí de regreso gracias que sigue con nosotros este es su consultorio médico aquí desde Televisa Guadalajara para todo México y el mundo desde aquí el occidente del país hablando de lo más importante que puede tener usted que es su salud así es que estamos aquí para servirle si tiene usted algún tema importante que quiere que tratemos manifiestelo díganos en donde podemos ayudarle nosotros y vamos muy pronto a ofrecerle algunas pues cirugías a gente que lo pueda necesitar como parte del apoyo de el colegio y sociedad de cirujanos plásticos estéticos y reconstructivos de Jalisco estamos pensando apoyar a la gente para reconstrucción mamaria y para los que han perdido mucho peso los que lo que se llama cirugía reconstructiva post pérdida masiva de peso síganos síganos porque va a haber muchas cosas en el futuro aquí con nosotros y bueno pues para concluir este programa con el doctor Víctor Vallejo de tacones a la rodilla bueno el tacón ha sido históricamente usado desde desde la antigüedad y sí tiene una afectación porque altera la mecánica evidentemente de la marcha y del del soporte de peso pero en realidad no es un factor determinante para la rodilla que tú digas esto gracias al uso de tacones yo estoy mal de mi rodilla no es más un mito mecánicamente sí se altera pero la alteración y la repercusión es nígica doctor Víctor Vallejo ¿cuáles son las razones por las que un paciente puede perder el pelo que le trasplantaron? bueno el cabello trasplantado cuando se toma del área donadora ideal no se cae una de las razones que hasta cierto punto frecuente es cuando te hace un trasplante un médico que no tiene experiencia y te toma el cabello de una parte que no era andrógeno resistente ejemplo común te sacan el cabello de la parte muy muy superior de tu cabello de tu de tu de tu nuca ese cabello ahorita está creciendo bien normal pero si esa coronilla se iba a caer si ese cabello se iba a enralecer a adelgazar o a caer después de cierto tiempo y tú lo quitaste y lo trasplantaste se va a caer cuando se caiga ese cabello esa es la razón más frecuente cuando lo toman de un área que no es la ideal muy interesante doctor romano dice un paciente me operaron exactamente hace dos meses del ligamento cruzado anterior me dijo mi doctor que podía empezar a caminar pero siento como si mi propia rodilla se atora sola esto es normal no es normal aunque puedas el proceso de rehabilitación de un ligamento cruzado anterior es muy dinámico tú puedes empezar a apoyar el primer día después de tu intervención y la mecánica de tu movimiento debe ser completamente libre no debe haber ningún elemento que te atore no debe haber ningún elemento que te trabe la rodilla ni mucho menos sentirla como la sentías antes insegura entonces ahí debe estar pasando alguna situación que habrá que corregirlo a la brevedad estoy hablando de ligamentos que interesante esto hace algunos años los jugadores de fútbol se retiraban por los ligamentos recuerdo haber tenido la oportunidad estoy nuevamente peleando con moscas haber tenido la oportunidad de hacer durante mucho tiempo programas de radio con el abuelo del chicharito don Tomás Balcázar y él se retiró muy joven por un problema de ligamentos hace algún tiempo un jugador Danilo Turcios que pues era un jugador que de alguna manera teníamos una relación contractual se lesiona el ligamento y me dicen que le van a poner un ligamento de cadáver y yo dije no pues eso está mal y resulta que a los seis meses estaba jugando ligamentos de cadáver se usan ahora sí efectivamente se utilizan hoy ya tienen mucho tiempo utilizándose esta técnica las técnicas de preservación toma cuidado transportación y aplicación han cambiado evidentemente conforme va avanzando la tecnología los cuidados de los ligamentos cada vez son mejores entonces es un método muy recurrido es un método que a nosotros nos facilita nos disminuye el tiempo quirúrgico pero quiero decirte una cosa muy importante aquí para que quede bien informada tu teleauditorio que no existe estadísticamente una significativa diferencia entre utilizar un injerto cadavérico y un autoinjerto los resultados son exactamente ¿de dónde lo tomas? se toman de varios lugares se pueden tomar de diferentes lugares lo más común la técnica más usual estándar son los tendones de la pata de ganso se utilizan tanto el semitendinoso como el recto interno y se doblen cuatro para hacer un injerto completamente sin hueso ¿y pueden jugar fútbol? a los seis meses interesante doctor Vallejo ¿qué cuidados tengo que tener para el pelo transplantado? ¿no me lo puedo lavar? ¿me puedo asolear? ¿me puedo poner tinte? ¿no me puedo poner gorra? ¿cuáles son los cuidados? bueno los cuidados básicamente son los primeros días posteriores al trasplante quedan unas como costritas que no hay que tallarlas porque se pueden desprender los injertos el cabello transplantado una vez creciendo es un cabello que no requiere de ningún cuidado va a crecer toda la vida y es un cabello más resistente que el que alguna vez tuvimos ahí porque este es un cabello que es andrógeno resistente y que ya no se va a caer entonces prácticamente ningún cuidado yo a los pacientes les digo ya te creció tu cabello transplantado disfrútalo después de un año sin problema en cuanto al tercer o cuarto mes que empieza a crecer ya te lo puedes teñir pintar traer corto largo como sea y no le pasa nada si fuera la bombita de Andrés García así tal cual disfrútala disfrútala bien pues muchas gracias tenemos muchas preguntas gracias por su compañía en este programa que está hecho para usted tratando de darle información certera de los expertos y de la gente certificada en las áreas diferentes de la medicina yo soy Alfredo Ponce le recuerdo que nos puede encontrar en las páginas de internet romanosab.com así nada más y al doctor Vallejo y al doctor Alfredo Ponce nos puede encontrar en cirujanosplasticosjalisco.org muchas gracias por su atención Lalo muchas gracias un placer el 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 placer Víctor el placer el placer el placer ya no comas tanta carne muchas gracias gracias